Un encuentro con el rock, tour, toque mágico, USA dos mil veintitrés, en Lagunas Hill, California, sábado catorce de enero, en VH Center, Luzbel, Luzbel, en concierto, Todo el estilo inigualable de los muñecos, Dextex, Ahora que no vives conmigo, ya no quiero mi libertad, Tú, ya los conoces, Pero me dijiste que mi vida, y tú no tenía ya, Dextex, Y te vas a acordar de mí, Además, banda Barrio Pobre, Y desde el Valle de Chalco, Xeroqui Rock and Roll, Seguimos cotorreando, chupando, Busca tus boletos en toquetón.com, Y tiendas de costumbre, Informes al, Cuatro veinticuatro, dos ocho seis, cero uno, cero ocho, Sábado catorce de enero, El Rock, como nunca lo has vivido, En VH Center, De Laguna Hills.